Alerta Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos, a este tu canal de noticias del momento, solo para ti. Recuerda activar la campanita para que estés al día en información con nosotros. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Esto es muy serio, Putin critica a Occidente según él, por tratar de sofocar a Rusia y el desarrollo de China, mientras 11 llega a Moscú. Amigos, el presidente chino Xi Jinping está en Rusia para visita de tres días y reuniones con Putin. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Occidente de intentar frenar el desarrollo de Moscú y Beijing cuando el líder chino, Xi Jinping, aterrizó hoy para una visita de tres días al Kremlin. Putin, en un artículo publicado el domingo por la noche en el periódico People's Tele del Partido Comunista de China, alegó que el mundo occidental está conspirando para sofocar a Rusia y China al trabajar persistentemente para dividir el espacio común euroasiático en una red de clubes exclusivos y bloques militares. Eso serviría para contener el desarrollo de nuestros países. Esto no funcionará, dijo. La crisis en Ucrania, que fue provocada y está siendo alimentada diligentemente por Occidente, es la manifestación más llamativa, pero no la única, de su deseo de retener su dominio internacional y preservar el orden mundial unipolar, agregó Putin. Los agudos comentarios se publicaron horas antes de que Xi Jinping llegara a Moscú el lunes para visitar a Putin, a quien la Corte Penal Internacional emitió recientemente una orden de arresto por su presunta participación en el secuestro de niños ucranianos. China, en el primer aniversario este año de la usurpación rusa de Ucrania, pidió un alto el fuego y lanzó un plan de paz de 12 puntos. Damos la bienvenida a la disposición de China para hacer una contribución significativa a la solución de la crisis, escribió Putin en el artículo del diario del Pueblo. Las relaciones entre Rusia y China han alcanzado el nivel más alto de su historia y están ganando aún más fuerza, dijo también Putin. Superan en calidad a las alianzas político-militares de la época de la guerra fría, sin nadie a quien ordenar constantemente y nadie a quien obedecer constantemente, sin limitaciones ni tabúes. ONCE tiene previsto almorzar con Putin el lunes, seguido de una reunión informal uno a uno, informa la BBC. En su propio artículo publicado en el periódico Rosiskaya Gazeta del Kremlin en las horas previas a la visita, ONCE adoptó un tono más suave. Mi próxima visita a Rusia será un viaje de amistad, cooperación y paz, dijo ONCE. Los dos países se apoyan firmemente el uno al otro para seguir el camino del desarrollo de acuerdo con las realidades nacionales, dijo también ONCE, y señaló que los lazos entre Rusia y China se basan en los principios de no alineación, no confrontación y no atacar a terceros. Y tú dime qué opinas, recuerda activar la campanita para que estés al día en información con nosotros. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América.